La fiebre deisbolera crece, los fanáticos del deporte rey están ansiosos, desesperados y emocionados por ser parte de una fecha histórica en Masaya, la inauguración de la nueva casa de las fieras del San Fernando. Y alegre porque vamos a tener estadio nuevo, amplio, para no estar pegada con la gente, ni tener problemas, ni pelear con la gente. Entonces yo me siento feliz con el estadio que vamos a tener. Todos los niños que juegan a mi bol ya van a ir al estadio nuevo, van a jugar al estadio nuevo. Y estamos muy alegres, desde que miramos retirar y demoler el viejo estadio, ha sido una emoción grande como Masaya, como parte de la barra del San Fernando, estamos muy alegres, muy ansiosos de que ya llegue el gran día para estar ahí. Los fanáticos disfrutarán del nuevo coloso en el juego inaugural Nicaragua vs Puerto Rico del premundial U23 el próximo 24 de noviembre. Algo que en los 90 no se jugaba un premundial o un mundial y en Masaya ya se vuelve a vivir esa adrenalina, esa emoción. Es lo que hemos estado soñando desde hace años, de tener un estadio nuevo que nos represente, que represente a la ciudad de Masaya. Aquí tenemos la camisa de la selección de Nicaragua, camisa de San Fernando, camisa de Nicaragua en promociones. El comercio se tiñe de azul, blanco y naranja, colores que representan a la selección nacional de Nicaragua y al equipo mimado de Masaya. No podemos envidiar ningún estadio de otros países porque tenemos el mejor estadio que vamos a inaugurar el 24. Tenemos las que son de colores a 320 Córdoba y las que son rayadas a 350 Córdoba. Y así el cliente la quiere personalizar, se las personalizamos a su gusto. Los boletos del juego inaugural se agotaron en menos de dos horas. Los Masayas madrugaron para garantizar un asiento en primera fila para este día memorable del béisbol nicaragüense. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!